Fórmate como profesional mientras estudias tu bachillerato general en la preparatoria comunitaria José Martí. Tenemos profesores en constante capacitación y práctica de sus conocimientos. Tenemos intercambio académico, cultural y práctico en diversos espacios del país. Tenemos un modelo educativo propio centrado en el joven y su contexto comunitario. La prepa José Martí practica una educación situada para construir la paz, se educa para transformar, para decidir a tiempo y con certeza tu futuro. 75% de nuestros estudiantes ingresa al nivel superior. Complementa tu capacitación con talleres diversos. Si quieres tener una capacitación extra para el trabajo, ingresa a la prepa y recibe cursos de corte y confección en el CEOS, ubicado en nuestras instalaciones con certificación oficial. Aulas climatizadas y un ambiente humano y divertido te harán vivir la mejor experiencia que guiará tu futuro. Te esperamos en la cuarta sección en San Francisco y Huatán, Oaxaca de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Inscríbete ya! ¡Vente a la prepa!